Estimados participantes, bienvenidos al curso de Gerencia en Salud. Mi nombre es Edgar Riera Pérez y los estaré acompañando como su tutor en esta experiencia de aprendizaje, ofreciéndoles desde ya mi compromiso para el éxito de la misma. El propósito de la asignatura es la elucidación del significado de la gerencia en el ámbito de la salud y el desarrollo de competencias gerenciales tan imprescindibles para la perfectibilidad de nuestra actividad en la gestión de los centros de salud. Adelante y éxitos.